Hola, pues como siempre un gusto que nos acompañes y sigamos recorriendo el camino para conocer más a nuestras fresas. Y cada vez nos acercamos al final de esta pequeña serie de videos donde estamos analizando los excesos y deficiencias de los elementos que utilizamos en la nutrición mineral y ahora vamos a hablar sobre el boro. Realmente hay dos cosas importantes que decir sobre este elemento. La primera es que tenemos que poner un cuidado especial dado que es muy estrecho el rango de suficiencia y toxicidad, dado que un exceso de boro es tóxico para la planta pero también para nosotros. Así que como decíamos, la cantidad que necesita la planta está muy cerca de la cantidad que puede hacerle daño. Justo como aquí vemos, en otros elementos los rangos de suficiencia son bastante amplios. Se puede observar que abarcan varias partes por millón. Como aquí el nitrógeno, el calcio, el potasio, el calcio, el potasio, que pues hay una diferencia tremenda en partes por millón entre lo que necesitan y lo que pues ya podríamos considerar como un exceso. En cambio, con el boro, este margen es muy, muy estrecho. Es decir, entre el mínimo, el máximo o el usual, ni siquiera tenemos como diferencia una parte por millón. Y ya sea que utilicemos menos o más, en ambos casos pueden presentarse pérdidas graves en la productividad de nuestra planta. La segunda cosa importante que decir sobre este elemento es que aún cuando es tan pequeña la cantidad de boro que necesitan es fundamental para tener una buena producción, ya que el boro está involucrado en la síntesis de ausinas. Recuerdan, ya hablamos de esta hormona relacionada con la elongación celular. También lo encontramos en la síntesis de pectinas. Recuerdan, de estos carbohidratos complejos que se transforman a carbohidratos simples, como los diversos azúcares. Y esto influirá en las reservas de energía de nuestra planta y en el dulzor del fruto. Y donde vemos una gran actividad del boro es en las funciones de los granos de polen. Es decir, el valor del boro depende la viabilidad de estos granos de polen. Así que si se ve afectada la maduración de estos granos de polen, también en gran medida se verá afectada la fructificación de nuestra fresa, al grado que el rendimiento puede ser totalmente deficiente. Realmente mantener niveles adecuados de boro en el suelo agrícola es algo que muchas veces nos da dolores de cabeza, puesto que es el elemento más lixiviable de todos los micronutrientes. ¿Y qué es esto de lixiviable? Pues no es otra cosa que la facilidad con que el agua lo deslava y lo lleva a partes del suelo donde la raíz de nuestra planta pues ya no llega. De hecho, en el suelo agrícola la lixivillación del nitrógeno es un problema grave, no sólo porque la planta no lo absorba, sino porque se convierte en nitrito y contamina los mantos acuíferos. Esa es otra cosa. Y yo que sigo con mis comentarios, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo con nuestro tema, en una deficiencia leve de boro, lo primero que vamos a observar son deformaciones en nuestras hojas. La hoja empieza a perder su simetría y el tamaño de las flores empieza a disminuir considerablemente. Y recuerden, una flor pequeña es señal de que vamos a tener un fruto pequeño. También la planta, pues con esta deficiencia leve, empieza a mostrar una evidente falta de crecimiento. Es decir, la empezamos a ver pues pequeñita, que no crece y ahí se mantiene. Y ya en una deficiencia moderada, el síntoma puede confundirse con una falta de calcio, porque también se ven dañados los ápices o puntas de las hojas. Pero la característica principal es que observamos un oscurecimiento muy marcado en las nervaduras de nuestra hoja, ¿sí? Si aquí se dan cuenta, ven como, pues a diferencia de una clorosis férrica, el verde de la nervadura de la hoja es mucho más oscuro. Y en un déficit grave, las hojas, además de deformes, empiezan a verse como constriñidas y se hacen duras y frágiles. Es decir, van a perder esta elasticidad normal, ¿sí? Cuando nosotros apachurramos una hoja, pues esta tiende a tomar su forma normal. En cambio, cuando tenemos una deficiencia de boro, pues esta hoja, si la apachurramos, se va a quebrar. Y claro, como el boro está íntimamente relacionado con la viabilidad del polen, pues en los frutos empezaremos a ver una polinización deficiente, que va desde la deformación del fruto, como aquí lo vemos, hasta frutos muy pequeños de una nula calidad. Y por el otro lado, en un exceso leve de boro, se ha observado que la planta deja de producir raíces, inhibe el crecimiento de estos pelos absorbentes, ¿no? Si se dan cuenta, de estas pequeñas raícesillas. Y claro, esta es una medida de defensa que, pues nuestra planta lleva a cabo para detener un poco la absorción de nutrientes, sobre todo de esto del boro. Sin embargo, pues también disminuirá la absorción de otros nutrientes, lo que llevará a la planta a un rápido estado de desnutrición. Y aquí, pues ya vemos la falta de nitrógeno, el amarillentamiento, la falta de fierro, la falta de potasio. En general, nuestra planta va a dejar de consumir todas las sales. En un exceso moderado de boro, recuerden que nuestra planta es muy sensible al boro, ¿sí? El boro es muy tóxico para ella. La hoja va a presentar síntomas de intoxicación. Es decir, van a aparecer puntos que posteriormente se pondrán marrones y se convertirán en tejido seco o necroxado debido a la sobreoxidación del boro. Evidentemente, conforme avanza el síntoma, pues las hojas dejan de realizar sus funciones. Y en un exceso grave, nuestra hoja puede sufrir quemaduras graves. Pues aquí sí, más que por el exceso, que hemos venido diciendo que el exceso y la presión osmótica, en realidad aquí con el boro, el daño es causado más por el efecto fitotóxico del boro que por la alta concentración de sales y su respectivo efecto sobre la presión osmótica. Y bueno, pues esperamos que con esta información haya quedado claro el papel que desempeña el boro en nuestra planta. Y quizá no haga falta repetirlo, pero de todos modos hacemos hincapié. Ya sabes, para cualquier duda o comentario, pues cuenta con nosotros. Aquí seguimos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.